Y en este video veremos el desafío de conduzir un vehículo en un plazo de 20 segundos tras aterrizar desde el autobús, muy fácil. Pero antes recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite y luego a la parte de abajo en la esquina que dice apoyo a un creador. Y cuando les salga este recuadro ya saben que siempre tienen que escribir el código AVAX así como lo están viendo y luego aceptar. De esta forma llevará muchísimo el canal así que gracias a todos por el apoyo. Continuando gente, a ver, aquí estoy cayendo el autobús, vieron ahorita que están en el autobús de batalla y aquí salté. Y lo primero que debo aclararles es que no cuenta desde que saltan del autobús de batalla. Es muy importante que no es que tienen que caer rapidísimo ni nada, sino que va a contarles desde que toquen cualquier superficie. Básicamente desde que se les acabe el ala delta es que van a empezar a contar los 20 segundos. Entonces, por ejemplo, dependiendo de donde ustedes vayan a caer les recomiendo que caigan cerca de una ubicación con coche. Por ejemplo, esta ciudad, las principales ciudades también nos contarían sin problemas. Por ejemplo, yo estoy cayendo aquí, ¿ok? Ya saben, todavía no están contando los 20 segundos, sino justo ahora, mira, cuando vean que se quita la delta, que pise algo, es que empezarían a contar ahora mismo los 20 segundos, ¿ok? Que tengo para agarrar un coche, por ejemplo este, y simplemente conducir un poquito. Eso es todo, gente. Simplemente tenemos que conducir un coche antes de que pasen 15 segundos luego de aterrizar del autobús. Ya saben, en esta ubicación, en Ciudad Mega, en Granja, en muchos lugares realmente hay, por lo menos, cualquier camioneta, camión, etcétera, y cualquiera nos sirve. Incluso vehículos, como por ejemplo las lanchas, nos servirían sin ningún tipo de problema. Y bueno, gente, eso es todo. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita. Yo creo que es el mejor método para completarlo. Código BBX en la tienda de Fortnite para apoyarme. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.